Es Malena, ¿no te das cuenta? ¡Qué hija de puta! Este sonido clásico, cuando es ese sonido es de la biela, postale lo que quiera que... Hijo, cualquier cosa. Yo no sé mucho de mecánica, pero ese tiempo saben lo que yo. Creo que en cualquier momento se dan cuenta. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Estás adentro? ¿O te vas a ir justo ahora que empezamos a ver un poco de plata? ¿Estás bien vos? Sí, sí, estoy bien. Sí, tengo como un malestar, pero estoy cansada. El tipo le promete cosas y después no cumple y Luisito se siente cada vez más abandonado, más abandonado que antes. Salud. Al final volviste para arruinarnos la vida de nuevo. Bueno, basta. Lo único que hice fue no llevarlo a la cancha, que te voy avisando que a lo de la cancha no le importa nada. ¿Te pensás que no le importa? No podemos leer, gracias. ¿Para dejar de ser cura? Hola. ¿Cómo te sentís? Me dijo mamá que andabas medio medio. La acabo de ver. ¿Y? Si antes pensaba todo el día en ella, la verdad que ahora es peor. Yo te comuniqué mi decisión y esperaba tu apoyo. Ahora entiendo... ¿Elegiste quedarte en la iglesia? Andá a resolver tu culpa como puedas. A mí déjame seguir con mi vida. Yo estoy mal por mí. Estoy mal por ella. ¡Tani! ¡Tani! ¡Dinés! ¡Dinés! Si es que sigo siendo el mismo que soñaba ser mayor Cuéntame cómo te ha ido, cómo fue que sucedió Y ahora estoy tratando de aprender Y ahora estoy buscándote otra vez Lo único en la vida que jamás olvidaré Porque aún viven dentro mío son los sueños del ayer Mecha, ¿por qué no vas a descansar? Yo me quedo a cuidar a la niña No, mamá, te iba a pedir que fueras vos Porque Carlito ya debe estar por llegar de la escuela Para que le prepares la comida, ¿sí? No, yo no tengo problema, pero es que no quiero dejarte sola No te preocupes, anda Que hay una escuela aquí y esos niños, ¿no? La vida sigue ¿Y Toni? Toni fue a la facultad, tenía que rendirse y no se quedaba libre Ay, pobrecito, Dios mío, justo hoy, qué mala suerte Y mira, ¿y si Carlitos me pide de venir aquí al hospital? Le decís que no, este no es un lugar para un chico Bueno, Mecha, pero que ya no es tan chico Y además es lógico que quiera ver a su hermana, ¿no? No, después vemos, mamá ¿Necesitas que te traiga algo de la casa? Tráeme un pijama para Inés Bueno, vaya a saber cuánto tiempo va a estar acá Va a estar el tiempo que sea necesario Eso es lo que tiene que pasar Y va a estar todo bien, por Dios Si no me muero No digas eso, hija, ¿eh? Tú tienes que estar fuerte Y todo va a salir bien Lo seguro, hijito, todo va a salir bien Bueno, me voy Cualquier cosa me llamas por teléfono ¿Vos en auto? No, si el auto sigue fallando, lo tengo que llevar al mecánico ¿Pero cómo? ¿No lo vio el novio de Victoria? No, pero no dio pie con vos, era un desastre ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Tu día cómo viene? Tengo ensayo Y después voy a pasar por el hospital Quiero ver si necesitan algo, qué sé yo Sí, yo también quiero pasar, pobre Inés No, no, no me puedo imaginar la angustia y el miedo de Mecha en este momento No, no Hay que acompañarla, hay que estar cerca No me puedo imaginar si a Luis le llegara a pasar una cosa así Me vuelvo loca ¿Pero por qué le va a pasar una cosa así si Luis es un chico sano? ¿Por qué pensás eso? Bueno, su padre no piensa lo mismo ¿Por qué? Ayer discutimos ¿Otra vez, Clara? ¿Qué pasó? No, pero esta vez fue peor ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo contaste antes? No quería darle importancia, Darío Bueno, pero tiene importancia porque si no estarías así angustiada ¿Qué pasó? Dice que Luis es... raro ¿Cómo raro? Sí, me dijo que... que no le gustan las mujeres No puede decir una cosa así de su hijo No puede hablar No conoce a su hijo y no tiene ni idea de lo que está diciendo Es un insensible Luis es... especial Sí Eso, es un chico especial, ¿sí? Él es introvertido No puede decir una cosa así ¿Qué barbaridad? Es un imbécil Ya está Me voy Te lo veo después Nacho, ¿sabés dónde está Antonio? En el hospital Con su hija Inés No se ve nada ¿Está grave? No sé, está internada Bueno, si llama, pásamelo urgente, ¿sí? Porque hay mucho trabajo pendiente Sí Le voy a decir que usted está preocupado y que se comunique lo antes posible ¿Vos me estás cargando? No Le voy a decir que usted está preocupado y que llame cuanto antes Vos, mejor que no te hagas el vivo, ¿eh? Avisale que llamé Sí, enseguida voy para allá ¿Carmen? ¿Pero te dijo algo? ¿Te dejó un número de teléfono o algo? Bueno, está bien ¿Supieron algo? No, de mi hermana nada Hablé con Carlitos, pero no tiene idea Están en el hospital Me dijo que me llamó la mamá de Marta ¿Y? ¿Qué te dijo? ¿Alguna novedad? Quería que la llame Yo no sé cómo fui a rendir Si tengo la cabeza en el hospital La de mi hermana Me hicieron pelota Hiciste bien en ir a rendir Si no te quedás libre ¿Qué vas a hacer en el hospital? Yo estoy preocupado, Rubén Lo que tiene mi hermana es algo serio A mí me da miedo Le puede afectar la cabeza Se va a poner bien, tranquilo La agarró a tiempo Si era un sarampión nada más Se va a poner bien Vas a ver Se va a poner bien Últimamente nada sale bien Así que sí Por ahora No les puedo asegurar nada En la mayoría de los casos No quedan secuelas Pero debemos esperar Tenemos que ser cautos ¿Cuándo lo vamos a saber? ¿El señor es familiar? ¿También? Es el padre Ah, ¿qué tal? Mire, señor En estos casos Los tiempos varían Puede ser una semana Puede ser más Si todo sigue bien Como pensamos que va a ir Y no aparece ningún nuevo cuadro Que complique En unos días Podríamos ir viendo Una evolución favorable ¿Podemos pasar a verla? Sí Lo único que les voy a pedir Por favor Que no hagan demasiado ruido Adelante ¿Qué haces? Un asunto familiar Inés Inés Hijita Acá estamos con papá Ya hablamos con los médicos Y te vas a poner bien ¿Sabes? Va a estar todo bien La abuela está viniendo Te va a traer un pijama No quiero que después Te enojes conmigo Porque te ves así Ya va a pasar esto ¿Sabes? Ya vas a venir a casa Con mamá Prontito Hijita Tenés que ser fuerte Mecha Yo te prometo Que se va a poner bien Mecha Tranquila No quiero que se va a poner bien No sé de qué me está hablando. Antonio y Antonito. ¿Apareció alguno? No, no vinieron en todo el día. Deben estar en el hospital, seguro. Esta imprenta parece una casa de socorros mutuos, de beneficencia. Oye, ¿vos sabés componer esto? No, esto no me encargo yo. ¿Y quién se encarga? Antonio. Antes lo hacía Leopoldo. ¿Ves? Y yo que me joda. Bueno, andá, andá, andá. Andá y avísame si aparece alguno de los marmotas estos. Pará, pará, vení, vení, vení. Haz una cosa. Anda a la farmacia y comprame algo para el estómago. Cualquier cosa. ¿Se siente bien? A vos qué te parece. Andá, dale, apurate. Permiso. Dos mil o dos mil trescientos centímetros cúbicos, bien puestos. ¿Entonces qué me dijo que era? Y empezó a fallar el motor, hacía como un tironeo, como que se ahogaba. ¿Ah, sí? Sí. ¿No se puede hacer la bujía? A ver, a ver, se está acá. Ah, acá está. Esto era. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿En serio me dice la bujía? Sí, pero el otro mecánico lo revisó y me dijo cualquier cosa. Yo no entiendo mucho datos, pero también sospechaba que podía hacer algo así. ¿En serio me está diciendo? Sí. Pero ese me parece que era un mecánico de cualquier otra cosa, ¿eh? Pero de automóvil seguro que no. Pero puede ser que no se haya dado cuenta que era la bujía. Escúcheme, se lo digo yo. O que no soy el mejor mecánico del mundo, ¿eh? Y honestamente, acá entre nosotros, soy de medio pelo para abajo. Pero no darse cuenta de esto. Hasta un chico se da cuenta de esto. Perdón, no lo digo por usted, no se me ofenda. No, no, no. ¿Pero usted qué dice? ¿Que me estafó? Y sí. Ese mecánico no era. O una de dos. O era un chanta o se recibió en la prima y por correspondencia. Niña, basta de limpiar. Mira aquí, allá. Te cansa mucho eso. Bueno, alguien tiene que hacerlo. Bueno, hablemos con la señora que viene a limpiar a casa. ¿Te puede ayudar? ¿Dale una mano? Por favor, si esa señora no sabe limpiar. En nuestra casa hay muy pocas cosas. Y viene un día a la semana. Tendríamos que poder comer en el piso. Y no podemos. Pero mira, mira, de aquí para allá. Hay de maníaca. Limpio sobre limpio. Hagamos una cosa. Vamos al club y tomamos un cafecito. Y te traes un poco y... Pero no te das cuenta que no puedo. Que estoy ocupada, que tengo que terminar esto. Si viene Mercedes, quiero que esté todo listo, bien limpito. Que no tenga nada que hacer. Herminia, Mercedes ni va a mirar todo eso. Y si necesita, le dan el alta, ¿eh? Entonces tiene que tener la casa bien limpia, sin gérmenes. Porque viene muy debilitada la pobre. ¿Por qué? ¿Le van a dar el alta, no? Me voy. No aguanto más. Estoy cada vez peor. Bueno, cierro entonces. No, de ninguna manera. Pero hasta que vuelva Antonio no hay nada que hacer. Cerrás a la misma hora de siempre y punto. Pero, don Pablo, si usted se va, ¿para qué voy a dejar abierto? Para cumplir tu horario de trabajo. Esto es así. Pero, pero nada. Hacé lo que te digo y punto. Encima que me siento como el culo, te tengo que andar dando explicaciones. Por favor. Me sorprendió bastante tu invitación. Pensé que te caían muy mal las ambiciosas. No, no, no. No dije linda y ambiciosa. Si tratás de no sacarme de ventaja, me quedo con la linda y el resto no me molesta. Bueno, el resto todavía no lo conocés. ¿Tú sabes que cada vez que te miro, la veo a mi hermana? Sí. Sí. ¿Y eso qué significa? Tanto mi hermana como vos son dos mujeres inteligentes, atractivas. Y no entiendo cómo pierden el tiempo al lado de hombres que no están a su altura. Bueno, yo con mi marido... No, 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 no. Yo no estoy comparando a mi cuñado, que es un cero de la izquierda, con Pablo. Es un tipo de recursos. ¿Ves? Ahí está lo de ambiciosa. Si fueras ambiciosa, estarías al lado de un hombre a tu medida. Bueno, muchas gracias por tus elogios. Pero te quiero aclarar que Pablo, su única herramienta es saquear mi cuenta bancaria. Sin mi plata, sería igual o peor que el marido de Josefina. No quiero tomar nada. Pero un cafecito, un tecito, así te vas tranquila. Ay, te agradezco mucho, pero es que estoy tan nerviosa que no, no, no puedo. Lo que le voy a llevar son unos dulces a Mecha. Pero es que te la pasa trabajando todo el día. No probaste bocados. No, pero yo estoy bien, estoy bien. La que no está bien es Mecha. Estoy tratando de convencerla de que vaya por lo menos una noche a dormir a su casa, a bañarse, a cambiarse la ropa. Yo te acompaño, vamos. No te quedas aquí. Lo voy y después nos vemos en casa. ¿Cómo está, Hermine? Imaginadme. ¿Qué? Inés, sigue mal. Sí, igual, va, es un cuadro complicado. ¿Qué, Paquina? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Qué le pasa a Inés? Tiene encefalitis. A mí ya el nombre me dio miedo, no sé qué es, ¿qué es eso? Es una inflamación del cerebro. Se lo agarró con el sarampión. Y el cuadro peora, está tan bueno que le pasa. Uy, qué bárbaro, por favor. Le dice, por favor, que cualquier cosa que necesite, prestamos para servirle, lo que sea. Sí, sí, fue de costumbre. Pero tranquilo, tranquilo, yo les voy a avisar. La verdad que les agradezco la preocupación. Yo entiendo que a veces no convenga divorciarse, Susana. Lo que no entiendo es cómo una mujer como vos pueda seguir toda la vida con un hombre como Pablo. ¿Pero quién dijo que era para toda la vida? Perdón, yo creí que vos sos de esas mujeres que creen que el amor es... Hasta que la muerte no se pare, por ejemplo. Bueno, pero por supuesto, yo estoy casada por iglesia. ¿Y entonces? Bueno, nada. Y mirá todas las cosas horribles que están pasando en el mundo. Mirá lo que está pasando con la ETA. Poniendo bombas en Bilbao, matando gente. Son cosas espantosas. ¿A dónde querés llegar? A ver. Nada, que Dios está muy preocupado por esas cosas. ¿Usted va a pensar que él se va a ocupar de las pequeñas historias? ¿Y qué sería una pequeña historia? A ver. Por un lado, un hombre. Por otro lado, una mujer. Se conocen, se ven, se gustan, se atraen. ¿Vos creés que lo que pasa entre ellos va a cambiar el mundo de alguna manera? Yo no creo. Ambiciosa. Interesante. Interesante, atractiva e inteligente. ¿Qué más puede pedir un hombre, no? Depende quién lo pida. ¿Sabés qué me dijo? Me dijo que era un chanta, que era un mentiroso. ¿Eso? Mirá, este tipo a mí me gusta cada vez menos. La verdad que no me gusta nada, ¿sabés? Lo raro es que Victoria no se dé cuenta de nada. ¿Por qué no me haces el favor? ¿Por qué no hablás con él y se lo decís? Contáselo. No, no, no. Contáselo. No, yo no me quiero meter. Mirá, yo soy el medio tuyo y de ella. Es decir, yo me empiezo a hablar más del tipo va a pensar que estoy tirando para tu lado. No, no, no. No, no, no se trata de eso. Yo no tengo ninguna interna con ella. O sea, yo a Victoria ya la di por perdida. Simplemente quiero tratar de protegerla, de cuidarla. No es nada más que eso. No, igual sigo pensando que no nos tenemos que meter. No, no sabemos nada del tipo. Ni vamos a saber. Este tipo lo tiene todo muy escondido, muy guardado. Es raro. Bueno. Bueno, vemos. Si se lo cuento, se lo cuento cuando esté delante. Cuando esté los dos juntos. Haceme el favor, contáselo, por favor. Está bien. Por favor, te lo pido. Está bien, está bien. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Inés? Sí, da igual. No hay ninguna novedad. Pero hablaron con los médicos. ¿Está bien? Todo igual. Perdoname. ¿Cómo te fue en la facultad? ¿Pudiste rendir? Sí, fui, pero no me podía concentrar. Estamos todos igual. ¿Y la abuela? Se quedó allá para que yo pudiera venir. Me está esperando. Mamá, ¿no tendrá que descansar? No, no. Me voy a bañar y vuelvo al hospital. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa. Mamá se está bañando, pero en un ratito vuelve al hospital. Debería descansar un poco. ¿Por qué no le decís? A vos te va a hacer caso. Eso le decimos todos, pero no quiere saber nada. ¿Podés probar vos? No, no creo. ¿Por ahí tenés suerte? No, no creo. ¿Y Carlos? Está con Clara. Se fue con su amigo Luis. ¿Querés tomar algo? No, 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 gracias. Pasé simplemente para ver si había alguna novedad. Bueno, sentate. Gracias. Gracias. Pasé para ver cómo estaba ahí, nada más. Sí, igual. Pensé que te había quedado claro. Y esto es una cuestión de familia que no tenés nada que hacer ni acá ni en el hospital. Lo último que le falta a mamá es que te vengas a hacer el matón en esta casa. Así que si vas a pelear y armar quilombo, te vas. Me, mejor me voy yo. Lo hablamos más tranquilo en otro momento, ¿sí? Parece que... Hola. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¡Pasó algo? ¡Pasó algo? ¡Pasó algo? ¡Pasó algo? Decíselo Este es el momento, decíselo Por favor, ahora decíselo Ahora, Victoria Victoria, acá Darío quiere comentarte algo, ¿podés venir? Decíselo Quería hablar con vos ¿Qué pasó? No, nada Decime No, que viste que le llevé el auto Para que lo vea, Armando Claro, pero seguía fallando Entonces lo llevé a otro mecánico Y el mecánico me dijo que eso Que era una pavada Que era raro Que Armando no se haya dado cuenta Si no tomo votos de espermante No, pero yo no soy mecánico Y Armando supuestamente sí No entiendo qué me querés decir No, que Que estés atenta, que tengas cuidado Que estés atenta Atenta a qué Bueno, como La verdad que yo no esperaba esto de vos Pará, pará, ¿qué? Atenta a qué, decime a qué No, tranquila No, no, no Lo que quiero decir es que Así como me dijo eso a mí Por ahí digo, no ¿Por ahí qué? No, que Mirá, yo te agradezco profundamente Lo que hiciste con mi mamá Pero yo pensé que vos eras mi amigo Pará Yo pensaba que vos eras mi amigo, ¿sabés? No, pará No te enojes No pensé que... No, sí ¿Cómo no me voy a enojar? No sos mi amigo Pará Eso no es un amigo Vicky, tranquila No te lo tomes a mí No, que me lo tomes a mí Y vos Vos terminala de hacer cosas Para separarme de Armando ¿Y yo? Sí, vos, terminala Terminala Mentiroso, poco hombre Si realmente creen eso de Armando Los dos les digo Pongan los huevos donde lo tienen que poner Van y se lo dicen a él No me lo digan a mí Eh, pará Vicky ¿Qué te dije? No le gustó Bueno, vos también Un poquito más de tacto Podrías haber tenido Ah Suavecito Tenés que entrarle Guau Gracias Tenés que comer un poco mejor Sabés que mi mamá está peor Cuando yo era chica Me daba cuenta que le pasaba algo Porque se ponía a limpiar la casa Como una loca Mirá, brilla todo Bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Yo no puedo más No sé qué hacer No sé cuándo voy a poder volver a trabajar Bueno, no te preocupes por eso ahora Tomá ¿Qué es eso? Que lo manda el jefe A un adelanto Eh, para lo que necesites Ay, muchas gracias Decíle que muchas gracias Se lo voy a decir Y gracias a vos también Por acompañarme No tenés nada Nada que agradecerme No, de verdad Me hace muy bien saber que puedo contar con vos Washington Capital de los Estados Unidos de América Durante cuatro días centro de la atención política mundial Diecinueve mandatarios americanos Y otros enviados de alto rango Se dieron cita para este hecho De verdadero contenido histórico El acontecimiento Resultó propicio Para que el Teniente General Fidela Tomara contacto con sus colegas del hemisferio A fin de explicitar las alternativas Que llevaron a las Fuerzas Armadas A asumir al gobierno el 24 de marzo de 1976 La entrevista que sin embargo Concitó mayor expectativa Fue la que el Teniente General Fidela Mantuvo con el mandatario norteamericano James Carter Casi 70 minutos se extendió la charla En agenda abierta Fueron abordados Aspectos relacionados con el tema nuclear El estado de nuestra economía La situación de los derechos humanos en la Argentina Y su indudable vinculación Con la lucha que despliega el país Contra la delincuencia subversiva izquierdista Mirá, Susana Para sobrevivir a la amenaza del comunismo Hay que estar muy formado y actualizado Yo estudié durante dos años En la Escuela de las Américas Ah, sí Mirá, eso no es para cualquiera No, que va a ser para cualquiera Ahí estuve realmente una muy buena formación Lástima que la escuela cerraron el año pasado Ah, mirá vos Entonces viviste en Estados Unidos No, no La escuela estaba en Panamá Pero yo viajaba a Miami todo el tiempo Ay, qué bueno Me encantaría ir Y por qué no Sí ¿Vos sabés que en Estados Unidos Se va a celebrar en cuatro días Halloween? ¿Eh? ¿Y eso qué es? Eso Eso se le llama Noche de Brujas Los chicos salen disfrazados de sus casas Y van a los vecinos Le golpean la puerta Le tocan el timbre El vecino sale Y le piden un dulce O una travesura Ah, pero qué divertido Divertido, en serio Le piden Dicen O sea Le piden un dulce O se someten A una travesura Dulce O trampa Trampa ¿Cómo está Inés? No hay ninguna novedad Bueno, pudo fijar la vista Y dijo al neurólogo Que eso es una buena señal Es una locura Que esté pasando todo esto Yo tampoco lo puedo creer ¿Vos cómo estás, Mecha? Siento que estoy viviendo una pesadilla Que todo va de mal en peor Te digo que extraño Cuando el problema Era no tener plata Yo pienso Y te juro que no No entiendo En qué momento Se empezó a venir todo abajo Primero Antonio Ahora esto de Inés Yo que creía que tenía La vida resuelta Mi casa Mi familia Mi trabajo Era toda una ilusión Cuando pensamos Que las cosas Pueden mejorar Ahí es cuando Se va todo al carajo Así como se derrumban Los edificios Igual Bueno, tranquilo Ahora lo más importante Es que Inés se mejore Ya se va a ir acomodando Todo Te vas a tomar un café No sé que te vas a salir Y voy a eso Porque fui Y dije Bueno, hacemos una tregua Con Mecha Por lo de Inés Pero lo veo al tipo este Y me salgo de la baila ¿En serio? ¿Qué te dijo? Nada Se quedó callado Como un señorito Y yo en vez de ocuparme De mi hija Me mando cagada No paro de mandarme cagada Bueno, tranquilo No te castigues Estoy nervioso Por lo de Inés Es lógico Lo que tenés que hacer ahora Es Cuando pase todo esto Sentarte con este tipo ¿Cómo se llama el punto este? Néstor Néstor Sentarte con Néstor Y pedirle disculpas Tomarte un café ¿No tomaste mi café vos Con el padre de Luis? No, porque el padre de Luis Yo no tengo nada que hablar Con ese tipo Es el padre de Luis Y punto ¿Quién es el papito de Clara? Bueno Gracias por recordármelo Mejor cambiemos de tema Porque está por llegar Clara ¿Por qué no te quedás a comer? No ¿Seguro? No, bueno, nada Me te agradezco Pero no No, quiero estar en el hospital Después me voy a la pensión No quiero hacer nada más Bueno Acá tiene un poquito de aceituneta Y mani Buen Sí, ¿Y Inés cómo está? Y mirá Igual Igual Está delicado Y no El sarampión es muy jodido Cuando te agarra de grande Es tremendo Porque es una inflamación del cerebro Y no se puede hacer nada Hay que esperar nada Esas cosas Conviene agarrárselas del chico Eso dicen Sí, sí Los síntomas Cuando te agarra de grande Son mucho más complicados ¿Cómo? Como la papera La papera es terrible Y para los hombres Si se complica Te quedás estéril Y la otra La otra Te agarra la mujer embarazada Y le quiere al chico deforme Rubiola Rubiola Sí, es bravísima La Rubiola Se puede morir Sí, les pido por favor Que no hablen adelante De Josefina De esto Porque no se agarra una persecuta Dios mío ¿Pero por qué? Que no lo saca Santiago de la casa ¿Y si no trae nunca acá al club? Sí, sí Que no No lo quiere traer Por eso ¿Pero está bien el pibe o...? Santiago de salud Un fenómeno Lo que pasa es que es muy nervioso el chico Muy nervioso No, no, no Yo no sé Tiene que haber aprendido de Josefina Digo yo Porque si no, no sé La verdad que no me explico Porque es un rompehuevos No, no Es caprichoso Llora todo el día La noche No, no Deja dormir Adelante Pili Hola Arminia Hola Pasa hermosa Pasa Gracias Bueno, acá está Ay Bueno, muchas gracias No te hubieras molestado No, no hay problema Es más Me gustaría ser más útil Además de traer la recaudación Ayudar en lo que haga falta Mientras el cine no está Muchas gracias Pero tú eres muy útil Abres y cierras la peluquería solita Y bueno Y también vienes a buscar la roquita para vender Sí Así que ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Sola ahí en la peluquería Bien, porque no hay mucha gente Así que Menos mal Cualquier cosa me llamas y yo te doy una mano Sí, gracias Pero no va a ser falta Por suerte esto pasó antes de mi viaje Ah, porque ibas a viajar Yo no sabía dónde Sí Me iba entre ríos Hace un par de días Pero bueno Lo cancelé cuando me enteré lo de Ine Bueno Ya podrás ir más adelante Mientras tanto Si te parece Puedo ir a las tardes Hacerte un poco de compañía Para que no estés tan sola Bueno, muchas gracias ¿Y con quién ibas a hacer el viaje a Entre Ríos? Con una amiga Ah Tú no te estarás viendo Con esa sinvergüenza que te dejó plantada, ¿no? No Por favor, no Muy buenas noches ¿Qué hay de rico para comer? ¿Qué pasa? Ah, bueno, bueno, bueno Llega la hora que usted quiere, ¿no? Bueno, me cerró el almacén ¿Sabe cuál es el problema de los curados? No La soltería Ustedes se deberían poder casar Esto es así Ahora, ¿qué estaría? Con su mujer Con una comida rica Viendo la tele Calentitos Con amor Sonrisas No, tenés toda la razón Toda la razón Ahora le voy a escribir al Papa una carta Muy bien Sí, sí, sí Le voy a pedir que elimine el dogma del celibato Ya está Yo firmo, ¿eh? Vos y unos cuantos más Vamos a tener que firmar muchísimo Muchísimo Recaudar, lo que sé Hasta por todos los barrios y provincias No estaría mal No Antonio Pensé que como está soltero Pensé que me lo iba a encontrar No ¿Qué pasó? Pa, ¿usted no se enteró? Ya en cualquier momento me vienen a echar Andá si querés No Hasta que me echen Me quedo acá ¿Vos estuviste discutiendo con Néstor? ¿Te contó? Entonces sí discutiste No, él no me dijo nada Sí discutimos Yo sentí que Que no tenía lugar Y ya sé que no tengo lugar Pero no me gustó Me puse mal El lugar de padre de los chicos No te lo saca nadie Eso es Abelo Néstor es un buen hombre ¿Sabés? Sí Otro tipo en su lugar Yo ya me hubiese puesto Una trompada No te encontré Me está enseñando a manejar Yo sé ¿Cómo sabés? Te vi Lo vi Llegando a casa En su auto Lo vi Bueno, viste como está Sandelito No para un minuto Yo lo veo como un poco ansioso Bueno, lo tuve que llevar al pediatra ¿Vos sabés lo que me dijo el pediatra? ¿Sabés qué me dijo el pediatra? Mi amor No sé ¿Qué te dijo el pediatra? Bueno, me dijo el pediatra Que es un chico Que se tiene que relacionar Con más chicos de su edad Entonces yo me pongo O sea, la verdad que nosotros Creo que tenemos que sacarlo Más a jugar O sacarlo a alguna parte Viste, pueblito No puede estar todo el día Con la niñera Vos sabés que yo estoy laburando Todo el día acá No me puedo ocupar De santiaguitos Viste, así que ¿Por qué no lo sacás vos? Que estás con más tiempo libre La podés llevar a una plaza A mí la plaza no me gusta Lo sabés Me parece una cosa asquerosa Una cosa Un nido infectado De virus Bacterias Con la caca de perro Las palomas Los piojos La verdad que a mí Las plazas no Bueno, las plazas Son los lugares Donde están los chicos De su edad Mujer Ahí están Sí, chicos que además No conocemos Chicos que andás a ver Con qué comportamientos Hay chicos que lo muerden A mí no me gusta Que se relacionen Con chicos que yo no conozco Pero me parte el alma Pobrecito Porque Bueno, porque ¿Qué sé yo? No tiene hermanito Está solo No tiene Ni una prima Ni un primo No tiene ni primo Es una tristeza Por eso yo me Me quedo pensando Si no tendríamos Que adoptar otro ¿No? Pero si estás totalmente loca ¿De qué estás hablando? Adoptar Pero por favor Adoptar otro Apenas podés con uno Vas a poder con dos Bueno, es que no quiero Que nuestro hijo Esté solo Todo el tiempo No me gusta Así que voy a hablar Con Ernesto Y le voy a pedir Que haga todo lo posible Para conseguirlo No, no, no No, no Pará, pará Olvidate Sacate esa idea de la cabeza Por favor Olvidate No podés con una criatura Vas a poder con dos ¿Ah, sí? ¿Vos qué te pensás? Que yo no soy capaz De tomar decisiones Que pensás que el único Que toma buenas decisiones Sos vos Yo tomo muy buenas decisiones Y además Es exactamente lo que voy a hacer Voy a hablar con mi hermano Y le voy a pedir Otro hijo Exactamente Además que me diga él Que no soy buena madre Que me diga él Que no puedo con mi hijo Porque está claro Que yo soy una excelente madre Que te quede grabado Decir a tu hermano Que si te trae otro hijo Que sea él El que pague las cuentas Nosotros no alcanzamos Para pagar las cuentas Mujer Apenas podemos pagar las cuentas Con uno Imagínate con dos Yo no sé Simplemente no Yo no sé para qué te escucho Mírate Mírate lo que sos Limpiando Como una cenicienta Te juro Sos patético ¿Dónde está tu empleada? Está nuestra empleada La que pagamos un saldo Se fue Se fue como siempre Y lo único que tendría que hacer Estar acá Trabajando y limpiando El lugar tuyo Pero no No te importa La cubrís como siempre La cubrís además Crees que podés tomar decisiones Por los dos Porque te crees Dios Eso te crees Bueno que te quede bien claro Que la decisión la voy a tomar yo Y vamos a adoptar a otro chico Que te quede bien claro Adoptar a otro chico Por favor Y si no te desplata Porque no te alcanza la plata Para otro chico Quedate tranquilo Porque se la despide a Victoria Que es lo que tendríamos que han hecho Hace mucho tiempo Voy a trabajar yo acá Excelente persona Voy a trabajar yo hoy con el sueldo De esa inútil Podemos pagar una niñera Y plan ropa y comida Para dos chicos Así que te quede claro Haceme reír Haceme reír Vas a trabajar vos Vos vas a trabajar acá No sabés lavar una copa No sabés lavar un plato No sabés lavar Vas a trabajar vos acá Por favor Primero no me grites Segundo no me subestimes Porque las tareas ridículas Que estás haciendo Las aprendo en un minuto Si no las aprendí Es porque nunca me interesó De que no puedo saberme Barrero De lavar un plato Baludeces No te vayas Me fui creciendo La luna En el saguán De mi calle Cuando respiro El otoño Y tengo abril En la piel Guardo los años Y extraño Por favor Por favor No te podés morir Sabés Yo sé que soy un egoísta Es que no debería pedirte nada Pero yo te necesito Y aunque no podamos estar juntos Yo necesito que vos estés acá Y que vos estés bien Perdón Perdón Beso Por favor Cuando era muy chico Creía que los secretos Nunca podían salir a la luz Te iré Y extrañando 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 No te vayas Por favor No te vayas No te vayas Gracias.